En otro tema, unos 200 mil vehículos de los denominados autos chocolate se van a sumar al padrón estatal al iniciar el lunes el proceso de regularización aquí en el estado de Nuevo León. El director del Instituto de Control Vehicular dijo que la regularización se va a realizar a través del Repube y no con el SAT como originalmente se tenía previsto. Hay un sistema de registro para tramitar una cita y luego acudir al registro público que está en no obstante también serán atendidas quienes no tengan cita pero que cumplan con los requisitos. El pago es de 2 mil 500 pesos proceder a la verificación del Repube y una inspección en el Instituto de Control Vehicular. En cuanto a documentos, explicó Rubén Zaragoza, el proceso de legalizar los autos chocolate dejaría una derrama económica de alrededor de 1.037 millones de pesos para el estado y municipios que se utilizará para la mejora de la carpeta asfáltica, así lo dijo el funcionario, tal como lo anunciara el presidente de la República hace algunos meses.